¡Hola amigos y bienvenidos a otro TUTO MARTES! Yo soy Leonardo Pérez Nieto y estoy muy contento porque estoy haciendo una colaboración con mi amigo y gran artista, Marcello Barenghi. Resulta que en este tutorial yo voy a dibujar su ojo, y mientras tanto él está haciendo un video en el que está dibujando el mío. Así es que disfruta de este tutorial, que espero te guste mucho, y al final te voy a poner el enlace para que veas el que él hizo de mí. Comenzamos trazando una línea ligeramente inclinada, y luego el párpado inferior, el superior y la pupila. Esta, como sabes, es redonda, pero no tiene que ser perfecta, la puedes hacer a mano. ¡Así! Trazamos la parte de arriba del párpado, que Marcello la tiene más o menos de esta forma, y la ceja. Le damos un poco más de detalle, y podemos empezar a colorear. En el iris se va a estar reflejando una ventana, y también va a tener su textura, y en la pupila se va a reflejar la silueta de la persona que tomó la foto. El color de la pupila, por supuesto, es negro, pero no va a ser sólido negro, sino que va a tener ciertos reflejos y sombras. A través de la ventana quiero que se alcancen a ver algunos edificios, y un poco más acá, el caballete que está en el estudio de Marcello. Muy bien, le seguimos dando más detalle y oscureciendo. Por lo general, el iris es más oscuro, sea cerca de la pupila como el anillo del perímetro exterior. Y, por supuesto, el iris de cada quien tiene un dibujo totalmente diferente. Marcello los tiene de color café, por cierto. Las pestañas también se pueden reflejar aquí, y se ven muy bien. No hay que olvidarnos de los capilares, que los ponemos con rojo y le dan realismo al dibujo. Seguimos oscureciendo, como te decía, el área cerca de la pupila. Con un lápiz violeta, con uno gris y con uno blanco, podemos empezar a representar la sección que es blanca en el ojo, y que, por cierto, nunca es totalmente blanco por sus sombras. El lagrimal con rosa y rojo dejando algunos reflejos. Muy bien, me gusta cómo está quedando. Para darle más volumen, hay que incrementar las sombras. Podemos usar el negro, pero con precaución, porque puede manchar. Y, por supuesto, varios tonos de rosa. Para lograr las pestañas, asegúrate de que el lápiz esté muy bien afilado. Si crees que está quedando más o menos bien, espera que veas el que dibujó Marcello. A él le salió espectacular. De hecho, no lo puedes creer si no lo ves. Me siento muy afortunado de que haya dibujado mi ojo. Ponemos varios reflejitos blancos para mostrar la textura de la piel. En las sombras estoy agregando un carmín, o sea, un rojo que tiende hacia el violeta. Bien, como que te está viendo, ¿eh? La ceja obviamente no debe de ser sólida, así que la logramos a base de rayas. Le seguimos dando diferentes tonos y sombras. Esto sí que es divertido. De verdad que dibujar es apasionante. La fuente de luz, en este caso, viene de arriba a la izquierda. Por lo tanto, todas las superficies que ven hacia allá deben de ser más claras. Mientras que las que dan hacia el lado opuesto, como la parte de abajo a la derecha del párpado inferior, van más oscuras. Para finalizar, démosle un toque artístico, como que se está asomando a través de un hoyo en una hoja de papel. Le hacemos los últimos detalles, unas roturitas al papel, ¡y listo! Si te gustó, por favor dale like, suscríbete a Arte Divierte, y no olvides ver el video de Marcello haciendo click aquí o en el enlace que está abajo. Y yo te veré el próximo martes. ¡Gracias!